Corona Calo o Patria Somoeris Sulocom Jauqui Samo Griguitorono Stitucuri, Traje Jogano Montrinco Samantia, Muccio Montrinco Cosunan Dei, Patria Proclito Oncolobacito Santo Dini Arotan, Custodamotri, Grupo Arroco. Rebo de Poribar Pocir, Corona Probalito o Patria Proclito Poribarungu, Sojai Tocotan Cali Probaro, Procomo Porje de Realesque Samo Griguitor Iborigar Somito, Patria Clito Oso Ajai Manungu, iete se, SuarJul Finτεes, Procomorivata Loslaba, Patria Somoeris Sulawesu, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.